La misión de observación electoral advirtió que en 82 municipios de 18 departamentos, el censo electoral supera a la población proyectada por el DANE. Los departamentos con mayor desproporción son Antioquia y Boyacá, con 13 municipios cada uno, Santander con 9 municipios y Cundinamarca con 7. Lo que le hemos pedido al DANE es que tenga especial cuidado en el censo de esos municipios porque nos surge una duda desde esta desproporción entre los datos oficiales. Porque sería muy grave que a lo largo de todos estos años se haya acumulado tanta población que teóricamente no habría niños ni fuerza pública porque más del 100% de las personas que viven en el municipio están inscritas para votar allí. Según la entidad, si la población del censo poblacional es correcta y es cierto que hay más personas registradas para votar que habitantes en un municipio, se estaría ante la posible evidencia de trashumancia electoral. Pero si es lo contrario, es decir, una proyección incorrecta, sería necesario estimar las diferentes afectaciones que se tendría en cada uno de los 82 municipios una vez se conozca el dato real. Ahí hay que pedirle a las autoridades que tomen cartas sobre el asunto, qué está pasando, por qué ha incrementado ese número de inscritos. Sabemos que hay nuevos colombianos que están llenagando del país germano Venezuela, pero eso no puede ser la única explicación. Desde el 2016, la MOE ha reiterado la importancia que tiene el proceso de censo poblacional que está desarrollando el DANE.